Bueno, bienvenidos a Toques de Medium, ante todo gracias por estar acá una vez más Y no le queda mucho al juego Ya hemos descubierto de dónde salió The Maw O Fawcess Como más les guste Y el juego se está poniendo interesante Y otra notita Está hecho, nunca lo sabrán, no pueden saberlo jamás No lo entenderían, nunca me perdonarían Pero están a salvo Eso es lo importante Separación Es la única forma Bien, perfecto ¿Es que no tiene corriente tampoco? Bien, parece que no tiene No tiene jugo A ver, no Se ve que no tiene corriente Son sonidos De ultratumba A ver qué hay acá Nada por aquí Nada por allá A ver A ver, algo tiene que ver, algo que no estoy viendo Ah, por allá Oh No sé ¿Fallout shelter? Sí, puede ser ¿Quién sabe? Oh Otra parecida El y Acortar 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 Vamos Acorta 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 Ahí va ¿Y ahora? A ver qué carajo hay acá No hay nada O no hay orgullo Algo Ah, era por acá Vamos a explorar Vamos a ver un paseíto No hay el refugio que tenía papi Eh Papi hacía cosas raras acá abajo No, acá no hay nada A ver Me estuvieron preguntando por mensaje De Instagram Si este juego iba a tener su revelado O sea, su análisis Y obviamente iba a tener su análisis Ajá Y ahora Obvio va a tener su análisis Ajá Y a nadar Ponerte la malla Y a la mierda A nadar Vamos a hacer el aguapato Va a tener su análisis Este juego Por lo general No todos Pero muchos juegos Los analizo Ajá Y ahora Aquí va a drenar el agua Y no veo que tengas una bomba Esto ya se convierte en fallout Uy, ¿esto qué es? Jodeme que va a andar Esto es algo muy loco En una cabaña Ya tenía otra nota A ver qué dice Cuando nos topamos con el sitio Al principio pensamos que era solo un búnker alemán Con un par de pasillos Y tal vez algunos suministros obsoletos Tras dos semanas Tras dos semanas de excavación Dedujimos que el Bigotes Debía tener Grandes planes para este lugar Hay todo Un sistema de túneles subterráneos Muros de cemento Reforzados Todo lo imaginable Supongo que quería tener Un sitio Para su retiro en el bosque Por si Lo de la raza superior No funcionaba Los comunistas hicieron Lo mejor que sabían Apropiárselo Vamos a bajar un poquito Querían transformarlo En un refugio nuclear E incluso realizaban Toda la instalación eléctrica Ajá Pero eso fue Todo lo que hicieron Antes de que el sueño de Niwa Se fuese a la mierda Ah, esto debe ser Pero no sabemos bien por qué Se fue a la mierda Afortunadamente para mí Todo ese asunto Era confidencial Y me aseguré De que siguiera siendo así Hasta donde yo sé La mayoría de la gente Que sabía de su existencia Murió en la masacre No sabemos bien Que fue la masacre todavía No diría exactamente Que es el lado bueno Pero Si las cosas van mal Necesito tener un sitio Donde Esconderme Bueno Qué lindo A ver qué es esto Oh, válvulas El viejo juego De los puzles Oh, mirá Tenemos esto A ver Uno, dos Foto Vamos a sacar fotos Si no Después Yo a este tipo de cosas Les hago La ventaja La tecnología Tener para sacar fotos Ok, vamos a sacar fotos Ok, vamos a sacar fotos Bueno, no importa A ver A ver Acá no hay No hay un jugo Como dijo Mary Ann Si no tiene jugo Ok Vamos a sacar fotos Vamos a sacar fotos Otro puzzle Dos Qué bien Perfecto Vamos a jugar a Vamos a jugar a Vamos a jugar a A ver si encontramos algo Que nos haga salir de acá Oh, esto si funciona 20 millones de años Oxidado, pero funciona ¿Cómo se supone que lo voy a hacer Funcionar esto? ¿Tengo jugo? No, no tengo jugo ¿Cómo se supone que va a funcionar Si no funciona mi Mi magia espiritual A ver ¿Funciona de alguna forma algo? Ah, ¿Funciona? No, está muerto como Iba a hacerme un chiste Pero no, mejor no No vamos a hacer chistes Chistes locos A ver Listo, que active A ver, ya encendí la corriente Así que ahora, ¿qué hay que hacer acá? A ver, vamos a tratar de ir despacio Ya hay corriente Seguramente va a ser un problema Por acá abajo, no A ver ¿Qué hay por acá? ¿Cambió algo esto? No, no cambió nada No, no cambió absolutamente nada A ver, acá arriba A ver, acá arriba ¿Esto tiene algo? Nada No importa No voy a matarme esta isla A ver A ver ¿Qué más hay por acá? Bajar Ya hay corriente Ciego Antes de ir por acá Voy a venir por acá A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Esto ¿Viene acá? Está cerrado esto Pero hay luz ¿Acá viene? No, acá no viene Ahí va Ahora tenemos Jugo A ver si hay luz por acá Nada 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 Vamos a venir por acá 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 tenemos que estar Ah 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 Yo tiendo medio Como a marearme con esto No sé si se me cuido No importa Vamos por acá Acá sí vinimos Y ahora Le voy a poder dar Energía Al tablero ¿No? A este tablero Ahí va Ahí va Y ahora Y ahora Y ahora ¿Qué va a andar? Ahora funciona todo Qué bien Esto Ah, esto no lo leí Dice Mecanismo de bombeo Esquema de control Indicador de nivel del agua Mide el nivel del agua En la cámara que corresponde Ah Con eso vamos vaciando Y vamos bajando Bien Voy a bajar todas Más que nada Porque Combine bajarlas todas Ah, bueno Ok Probablemente puedo llegar a la primera Técnica Ahora Y 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 ¿Qué te debo? No te digo, sacan al bicho cada vez que quieren asustarme o ponerme tenso. Váme de ahí, joder. Estoy podrido que hagan eso. ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque tienen que cada vez que voy... ¿Por qué te parás? Y yo estoy con vos agachada. Ah, no. Ahí va. A ver... Eh, la de la 1 bajé, yo no me acuerdo. Venga, se para. No te dije que te pararas. Acá tanto se cansa de ir agachadita y se para. Acá lo sacaron para... Ah, 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 más arriba que hay una fuente de energía. O es la de abajo, no sé. No, es de abajo. No sé porque a veces se para. Si yo estoy... Si yo estoy yendo... No, es de abajo. ¿A ver lo dicho antes? Y ahora cómo hago. ¿Cómo hago para esto? No ¿Cómo hago para ir ahí abajo? No sé más tapetunio dando vuelta Yo ni de acá, ya no sé ni de dónde ven Si, viene por acá Está el bichito dando vueltas, paseando por ahí, haciéndose el boludo Vamos corriendo, ya está Última, lodito, si muere el lodito, ¿por qué no te van a ver? Vamos a competir Petunio ¿Estás por acá Petunio? No, no estás acá Y si estás, no sé, te fuiste a tomar el café Claro, te dijeron, che, pagá la cuenta Acá por El café no es gratis No voy a tener que ir por el otro lado No voy a tener que volver por donde estaba Tensión como tensión no me da Así voy con cuidado Bien, por si me vuelvo, me volví de acá Vamos corriendo porque Petunio no está Si, le puse Petunio ahora Me infló, lo puedo llamar, le demóbulo Ya le pongo nombre Les cambio el nombre No, no, no Total Se ve que se cansó de perseguirme Se infló las bolas y dijo Ah Yo ando correteando por acá Total A diferencia de De Mr. X Ahora, ¿cómo entró? Si yo lo dejé atrás O sea, a veces lo podés dejar atrás Y a veces no Estos dos no funcionan Así que Vamos a ver qué hago Corramos por el bosque Mientras el bicho no está Bicho, 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 bicho ¿Estás por acá? No, no Estás tomando un café A ver Voy por acá Creo que era así, ¿no? Ah, está cerrado Ah, pero puedo ir en modo En modo fantasmita Ah, puedo ir en modo fantasmín Claro Bien Vamos, bueno, le agarro Ahora agarro esto Y ¿Qué? ¿Aquí que ahora sacan a demóul? ¿Lo sacan? No No No, no lo sacan Claro No necesito respirar Yo siendo fantasmata Después me tapaba y después me agachaba Ah, y esto está Claro Claro Yo si soy fantasmita No necesito Respirar abajo del agua No, no es tan loco A ver Ah, no la acabé No la sí Era... Era... ¿Cuál es esta? ¿Cuál es? ¿No dice en Chamber 3? ¿No dice? A ver A ver ¿A ver a esta? A ver No, ¿dónde era la que no tenía la aguita? Esta, ¿no? ¿Y qué dice? A ver ¿Dice arriba? West Chamber West Chamber Y no puedo bajar a la West Chamber Claro Hasta el bichito No puedo Claro, yo no entiendo por... ¿A esta era, no? Claro, esta era ¿Qué hora? Hermoso ¿Qué es esto ahora? Ah ¿Qué hora? No puedo pasar ahí, ¿verdad? Ah Con esto recargo el jugo Vale Bueno, vamos 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 Fímate Bueno 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 Che Qué loco Qué loco No puedo ¡No hay suficiente! ¡No hay maldito! ¡No hay maldito! ¡No hay maldito! ¡Y ella! ¡Esta, maldito, maldito! ¡Verdito! 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 ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! No sé por qué te paras. Yo no te di la orden que te empares. Pi, 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 pi. Vamos despacito porque viene el mole y nos va a romper las bolas. ¡Para raro! ¡Para raro! ¡Para raro! ¡Para raro! ¡Mira y luego! No podemos salir así. ¡Sono! ¡Señor! ¡Para raro! ¡Para raro! ¡Para raro! ¡Para raro! ¡Para raro! ¡Ya ok! ¡No hay maldito! No importa, hablemos East Chamber Yo despacito, no, porque Tampoco voy a hacer que me maten Este jueguito tiene la mala costumbre de que cuando Morís Te jode Ahora se hizo largo, ¿eh? No, lo rompo Lo rompo porque nos dijo su diálogo y ahora volvió a tomar otro café Pi, 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 pi Claro, por acá Nada que ver, yo me fui por el otro lado ¿Qué? ¿Lo llaman psicológico porque ahora está jugando con nosotros? Bueno, lo acepto Y ahora dónde tengo que ir Ah, ahora puedo hacer todo el cobertito ¿Qué van a decir de Eureka? Ah, sí, mira, no No Ah, sí, mira Un buen buen ¿Cómo hago para ir? ¿Cómo hago para ir? Ahí. No es prueba y error esto para la verdad, no estoy analizando mucho cómo es. Vamos por aquí, dando vueltas, esta es la última, esta ya viene. Ahí, esta es la dos o la tres, no, esta sería la dos, no sé, a ver, ¿es esta? Está bajo hasta cierto nivel, creo que es esta. Creo, no sé, si por acá no vino. Creo que es una suerte de adivinándose a por dónde tengo que ir y por dónde no. ¿Y esto qué es? No tiene bichito. Creo que es la escala válvula loca. Es que ahora va a aparecer bichito, tengo tu válvula. Mariana. A ver. Otra caga de mierda. Ahí está. Y justo acá está el agua. Justo acá está el agua. Ahí está. Esa es mi camino. Una vez que se seco un poco. Claro. Mira a dónde te va a aparecer el bichito diciendo. Oh. No aparezco en todas las partes, pero aparece, o sea, tengo que abrir la válvula para que aparezca. Si no, abrí la válvula, me da que no tengo mi línea. Ahí está. Vamos a poner la válvula, así aparece el bichito. That's it. Second tank, ready for duty. Bien. Me hago acá, acá. Vamos a agarrar. Liste ahí. Seguir. As people, personalidades, Such Notes, Lauren... Oh, Frances, Ness Hunter. Ellos desejeron. Seguir being banquet. y se 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 Bien, ¿puedo seguir jugando? Venlo por acá Eso es una Una de las cosas que odio De este tipo de juegos O sea, se tornó costumbre ya En los juegos Se tornó costumbre De que las cosas giran alrededor tuyo ¿De qué me refiero con que las cosas giran alrededor tuyo? A ver Hasta que yo no gilara la válvula No iba a aparecer Pero eso sea el chiste, The Mowl no iba a aparecer Yo giro la válvula, The Mowl aparece Todo gira alrededor de nuestras acciones ¿Qué van a decir que estás jugando The Mowl con nosotros? Bueno, poné Ahí va Perfecto ¿Cómo sería el chiste net? Algún diálogo tiene que ir así, seguro Mira, vamos a ir Sí, la sala central está abierta. ¡Bien! Qué lenguaje más apropiado, Marian. Y ahora va a salir de vuelta del módulo y nos va a empezar a joder. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer para poder avanzar. Psicológico lo tildan porque cada vez que hago algo el bicho es como que me... O sea, me está persiguiendo, pero es a medida que voy haciendo acciones. O sea, es algo que espero que pase. Si yo muevo una válvula, toca que cuando vuelvo el bicho empiece a acecharme. Si yo muevo otra válvula, toca que el bicho empiece a acecharme. O sea, es algo que espero. Lo que yo me refiero a que sea impredecible es que yo no lo espere y que aparezca de golpe. A pesar de que yo haga alguna acción o no... Ah, claro. ¿Cómo se supone que voy a volver? ¿Cómo se supone que voy a salir? Si... Si... A no ser que esto lo apague. Ah, ya está. No lo puedo apagar esto. A ver... Aguas oscuras. Bien, ¿y cómo apago eso? Ah, ya está. Ya funciona. Puedo ir por acá. A ver... A ver... Me vas a empezar a hacer esto. Me vas a empezar a acechar de modo. Ahora... Voy despacito. Porque sé que ahora me vas a empezar a perseguir. Y no tengo ganas de morir y hacer todo de vuelta. A ver... ¿Por qué te paras? Yo no te digo que te pares. Solo que no entiendo. Esto no sé qué es. ¿Viene por acá yo? A ver... Me enfoca en un mundo espiritual. ¿Me sirve de algo? ¿Ves la salida? Sí. Ya sé. ¿Y cómo bajó por ahí? Por acá. Voy a cargar un poco de jugo. Por las dudas. Total es gratis. Jugo de lupuma. ¿Sabes? No hice que paraba. A ver qué suyo. Ahora voy a empezar a echarme las bolitas al bicho. Vale, gachate. Eso. Mariana. A ver. Ahora vuelvo por acá. Tu buku. Y ahí voy a empezar a echar las bolas al bicho. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? Acá no podés bajar en sigilo, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a bajar en sigilo? Te podés cagar. Las escaleras no se sigilan. No. Me va a agarrar el cuco. Me va a agarrar el cuco. El cuco. ¿No? Y tengo que correr o algo. No, vale. Me�ctivo espiritual. No more cold. No more shame. Never again. Bien. ¿De ver? Y yo estoy caminando para cualquier lado, haciendo que querés, bicho, un chapelote. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está, jodete. Jodete. ¡Vamos! Ahí va. ¿Dónde? ¿Dónde? Millie. Thomas. Estás aquí. Puedo sentirlo. Sí, pero no me ayudaron mucho. Vamos a ver qué más hay acá. Y ahora... ¿Qué es esto? Ah, el juego de las válvulas. Bueno. ¿Por qué no? Establece la corriente. Bueno. Tengo que hacer electricista. ¿No? Otra nota. Vamos a ver qué dice. Esto es lo que... Tachado. ¿Por qué está todo tachado? ¿Qué? ¿Somos los expedientes secretos X? Eh... O X-Files. Creo que sé. Los poderes provienen del mismo sitio, pero pueden manifestarse de maneras diferentes. Ella parece existir en ambos lugares como si su mente pudiera habitar dos cuerpos a la vez. Pero ella, o sea, me imagino que se refería a Marian, lo que le pasa en un sitio afecta en otro. Ajá. Ve una línea que se separa en dos, o son lo mismo. No hay hipótesis. La muerte debilita el velo que separa los dos mundos. De modo que una mente recién nacida nunca tiene que dividirse. ¿Tiene sentido? Sí. Pero es jodidamente retorcido. Claro. Ella es diferente al padre. El padre está dividido. Ella no. Ella ve los dos sitios a la vez. ¿Qué es esto? Yo no. ¿Y qué hacemos? ¿Tiene algún misterio oculto o es solamente para...? ¿Se puede abrir? ¿Vitamines, antibióticos, neurolepticos, antidepresantes? Incluso a mis estandardos. Eso es un montón de pilas. Bueno. Jalo. Jalo que tome pastillas. No puedo hacer nada acá. A ver qué más hay por acá. Algo por aquí, algo por allá. ¿Qué hago con esto? Ah, acá está. Fue un crisp. No lo tengo. Vamos a buscar ahora. Si hay alguno. Por acá. Algo por acá. Nada por aquí. Nada por allá. Acá. Acá. Nada. Nada por aquí. Al pedo viene acá abajo. Para quedarme encerrada con un bicho que está queriendo hacer cositas. Locas y chungas. A ver. Ah, se abrió una puerta o estaba cerrada. O nunca estuvo cerrada. No sé. Vamos a buscar. Pi, 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 pi. No hay nada por acá. Nada por acá. Aquí. Hachas. Llévate el hacha por las dudas, Marianne. Porque no, no, no se me hace que... Que esté muerto. Que esté muerto. Aló. Me hubiera sido mejor recorrer acá. Ah, la encerró acá. La encerró acá y el que la hizo salir fue el... Oh, mira este. Ahí está. Pauces. En todo su esplendor. Acá también está. Mira qué lindo. A ver qué describe. Sal. Qué no hubiera imaginado que sería tan sencillo. Un poco de alquimia, una pieza de infusión espiritual y listo. Parece que las historias eran ciertas después de todo. En cualquier caso, la habitación está lista y funciona. Realmente funciona. Por primera vez en mi vida puedo sentirme solo. Es jodidamente maravilloso. Bueno. Felicitaciones. ¿Qué querés que te diga? Ah, muñeca. ¿Qué más hay de acá? Acá está. Ahí de todo. Imagínate estar cerrado en este lugar. Tienes una cinta pegada en tu brazo, día a día a día a día. No mereces esto, Lily. No, pero bueno. No, pero bueno. De nuevo con el salón. La toda la habitación está enlazada con él. Bueno. Algo más así de acá. Bueno. Algo más así de acá. Little windows into the world. Es algo, supongo. El sol no se traduce en texto, pero... es fácil. Esas sonrisa. No lejos. No lejos. las bolas y unicornas. ¿Qué más de ella? Esas sonrisa. Esas sonrisa. Para que suerte. Lito. No lejos no se ve. Tal vez lo pensó bien, pero de alguna manera se siente sadístico. A ver, vamos a abrir por acá, vamos a poner el fusible y vamos a seguir a la puta de acá porque yo estoy recontrapodrido de estar acá abajo. Ahí está, vamos a poner el fusible. Ahí va. Bien. Perfecto, ¿y ahora? Para acá no, para acá. A ver. No sé ni para dónde tengo que ir. Ya nos escapamos del bichito. No era por acá, ¿no? No. Yo estoy subiendo por pura curiosidad. No, por acá no. Acá nos escapamos. O sea que la hermana tenía otros problemas. A ver. A ver, de acá está esto. Bien, y ahora... Algo más por acá. Algo que no haya visto. Acá están las pastillitas locas. Y acá hay algo. Una fusilera al pedo. Ahora. Ah... El clásico. El clásico jueguito de las válvulas. Típico. Un clásico. Algo. No. No, me pasé de vuelta. ¡Ping! ¡Bingo! A ver si veo algo que no haya visto antes con la luz No, no hay un carajo Pero no venga a romperme las bolas de vuelta al bicho ¿Acá no es donde está contando el cuentito? Ah, molde Se ve bastante fresco Alguien ha estado aquí recientemente Esto ya lo había visto Es el juego ¿Es acá? Hay una nota acá Hay unas garrafas Es un lugar... A ver, ¿qué dice? Ahora está todo tranquilo Somos solo ella y yo Solo yo y ella Resulta extraño Pero en el buen sentido Como debería ser Será mejor Que lo disfrute mientras dure Ya he empezado a trasladar mi taller al hotel Si ocurriese algo No quiero que ella esté cerca Ya sé más o menos por dónde van los tiros Entraré pronto Para traerlo de vuelta ¿A quién? Pará Ya le voy a explicar lo que estoy deduciendo No sé si será así O después al final me va a cagar Esto solo puede terminar de dos formas O lo haremos los dos o ninguno Yo por lo que entiendo Tomás Tomás Sabía de la existencia de DeMoul Por eso encierra a su hija Él sabía Que algo no iba bien Por eso Hizo este búnker Y salía solo al hotel Para Para ver algunas cosas Y la tenía la hija encerrada acá Pero se ve que Si encuentro en足os Podría ser capaz de llegar A la otra parte Mejor llegar a ella, Alice Vamos a buscar Las piezas Rotas Empecemos por acá Acá me está Vibrando el control Al pedo Acá está el botiquín Y acá no estará Rotar Sí, lo roto Pero no No, acá no está Acá no hay nada Ya vine yo por acá Pero Una de las reglas De los survival Que yo tengo Por No siempre se aplican Y no en todos los survival Yo tengo una serie de reglas En los juegos del terror Que Por así decirlo Son Como una especie De cliché No, acá no hay nada Y es Que todo se va repitiendo Tenés que volver por los lugares Que ya estuviste Acá Ahí no va ni un paro O si va Parece que va a acabar Ahí va Vamos a buscar la otra Bueno, Mary Ann Busca pequeña Mary Ann Ahora acá Y bueno Las reglas como las que yo les decía Ah, acá hay un baño Son que Siempre que pasa algo Tenés que volver a explorar Los sitios donde ya estuviste Porque puede que haya algo Haya cambiado algo Ah, mira una radio Así inventamos la velada Acá no, ¿no? Vamos, nos quedamos escuchando Los temas de Yamaoka Está buena la música No me agarré copyright Me chupa muy igual Esa es la voz De la dulce Ah, se escucha en todos lados Creo que canta con Troy Baker Porque Troy Baker también canta Esa es la voz de Mary Elizabeth McLean Acá hay un montón de libros Wow Otro libro No, vamos a buscar más cosas ¿Qué es esto? A ver Funeraria El último adiós Jack ¿Jack? No llamaron ¿Por qué no llamaron? Tengo que tener más cuidado Mantener la distancia Tachado ¿Es solo qué? Tachado Yo No pasa un solo día Sin que piense en ella Tachado Creo Sé que hice lo correcto Al dejarla en el hospital Es mejor así Ella está mejor así Pero no paro de pensar En ese día Cuando finalmente ocurra Cuando descubra Lo que realmente Lo que es realmente Estará confusa y asustada Debería estar allí Para ayudarla A entenderlo todo Está hablando de mí A mí me dejó En el hospital Y Él cada tanto salía Y me buscaba Pero para protegerme ¿Está aquí? ¿Qué es esto? Este foi definitivamente asunto de trabajo Lo que mi esperanza Lo que ha estado en Necesitando Lo que hubo Agetec� Nosotros ¿Estás intentando O progredir A ver, hipótesis. Al experimentar un trauma, el alma puede dividirse en dos entidades separadas para tachado, lidiar con mitigar el dolor. Observación, las entidades pueden tener una relación tachado, amigable, cordial o volverse mutuamente hostiles. Por ahí, la otra mitad es de Mowl, la mitad malévola o mitad hostil de Sadness o Lily. ¿Cómo se podría destruir una sin hacer lo mismo con la otra? Algo tenía Sadness. Algo tenía Sadness. Arranco de vuelta la música. ¿Qué hay acá ahora? Ah, acá ya viene. Allá ya viene ella. Esta es la habitación de ella. Bien, volvamos. Todo bien. Bueno, acá ya venimos. No sé si me faltó, lo creo que no. A verla, chavar, Marianne. A ver si te cortás, ¿no? Bueno. Listo. Apagemos. Ya está. Se escucha más bastante. Muy bonito. Pero ya está. Buen detalle ese. Bien, vamos a ponerle todo lo que corresponde acá. Y ahí fue. El momento en que finalmente nos reunimos. No, 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 no. Tomás? Pedro. Wait, sí. Espera. Y eres el otro. El espíritu. Pero el hound, ¿no? Pensé que te huyó. Huyó. No, no, no. Tenía. Seguí un año en... ...Henry's... ��.... Cuando... ...embrasas... ... me pude... ...me... Si se puede que finalmente... ...se descanse. Eso es por lo que eres tan importante. Tú puedes terminar esto. ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi padre? No sé. Por la primera vez en mi vida... ...no me siento... ...his presencia. No sé, no sé. I've been away for so long. Could you... ...could you stay... ...for a moment? And... ...tell me... ...how... ...have all this... ...started. Y ahí es cuando empieza el juego. Por eso es la misma mesa. Por eso ya estaba media como su... ...si el chapi le bate. Todo empieza... ...con una chica muerta. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mi padre... No... Él no podía haber. Él no podía haber. Él no podía haber. Él te amaba demasiado. Ambos de vosotros. Entonces... ¿Qué pasó con ella? ¿Qué es este lugar? Este es donde se quedó ella. Él no podía haber. Él no podía haber. Él no existe en un mundo. Él mantiene el otro lado. Él construyó esto para que él pudiera ser solo. Él no podía haber. 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 Él no podía haber esperada. Él no podía haber. Él no podía haber... Él no podía haber. Él se quedó. ¡Est아atiable! ¿Estás rebuilt? ¿QuéQuieres decir? Ella es una mediana también, Marianne. Una poderosa. Creo que ella está en la familia. Cuando Richard... Cuando Richard la ascibió... ...y hubo algo dentro de ella. Algo... ...algo terrible. Y solo fue un tiempo antes de salir. ¿Qué te ha preocupado? ¿Qué intentó evitar? Eso es por eso me llamó. Pero eso significa... Sí. Ella aún está vivo. Es aún una manera de salvarla. Tienes que encontrarla, Marianne. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi abuela? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? El mar... Es que viene. Es hora de ir. Es hora de ir. ¿Qué? No te puedes salvar a todos... ...a la gente. ¿Qué? Blood. ¿Qué? 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 ¿Qué ya está? No te puedo salvarla. ¿Qué? 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 Oh no, 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 no. No, 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 no. Pasado el fantasma de Thomas se encargó supuestamente de Mowl, no sé bien qué pasó, pero nos expulsó y nos dijo que en el lago estaban las respuestas. Así que, no podemos entrar al menú. Si, pausa podemos poner, bueno, podemos entrar al menú. Ahí tenemos la hermosa. Sí. 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 Puede ser. Sí. 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 Muy bien. Sí. 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 No lo sabía. No me recordaba. Estoy muy desgraciada. Está bien. Si era mejor de esa manera, al menos tenías una vida... por un tiempo. Lillian... aquel día... aquel día cuando el fuego se rompió en nuestra casa... yo hice un acuerdo. El corazón de mi alma... que fue tormenta... fue cerrado. Luz. ¿Tienes un monstruo? ¿Pero qué? Para salvarte a ti? Nos ayudó a escapar de las flamillas... pero en la vuelta... yo tenía que liberarlo. Liberarlo a desviar... destruir... para matar... el masacre. Sí. Todas esas personas murieron... para que pudiéramos vivir. Y porque viví... así lo hicieron mis demonios. los hermanos... ¿Los hermanos sabían que mis poderes... sean demasiado peligrosos... le dejó a ti en hospital. Así que podías tener una vida normal. Y ¿qué en ti? ¿Me dárías que...? No, quizás él debería de haber, pero él no podía traer a él mismo para hacerlo, en vez de, él me dejó, pero solo dejó lo inesperado, el monstruo, se salió. Y ahora tú estás aquí, tú eres el único que puede arreglar esto. Tú, nos compartimos los hermosos de padre, pero también suerte, y sueño. El sueño, pero todo lo que veo es una chica, tú, murió aquí, en este piso. ¿El futuro? ¿El futuro? El sueño. Es lo que quiero hacer. ¿Qué? Todo se termina en mí. Ah, es lo que dice. Pero... no, 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 no. No puedes enviar un espíritu mientras el hostess aún está vivo. Es por eso no puedes destruir el monstruo. Es por eso la tristeza no quiere ir. Pero... tú eres mi hija. Es por eso la tristeza. Es por eso tienes que ser tú. Yo... no estoy muy fuerte. Si... no me permiten. Solo tú puedes acabar con esto. Solo tú puedes arreglar lo que nuestro padre no podía. Lilliana, no puedo. Por favor, no me dices. Me do, me do, me do. Lo único manera de destruirla. formulas da heat. Para impedir más sangre. ¿Lile?! kau понял. Él es lo que se pasa. Si sientes. Mel menos la constauda. Al andere. Esquite. Madre, te interro 8. Olé rainbow en este momento. No. La luz, la luz, casi cerrada, aún no se oscura, pero está ahí. Hay otro camino. Oh, man. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es como lo dijiste. Yo es la única oportunidad. ¿No? Tienes que un medio muy fuerte para apoyarte a ti. Los otros... solo duraron durante mucho tiempo antes de que te rompiste. María, por favor, no quiero esto. Quizás no es tu decisión. Quizás esta es mi historia, después de todo. ¡No! ¡No hagas esto! Por favor, hermana. Me libera. ¡No! 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 Vamos. Me tienes que... Me tienes que estar aquí. No puedo parar. Me hablo antes, chill armpido. Solo a ti puedes terminar de esto. Me puedes salvar a todos aquellos. Me un es va. ¿Qué onda? Todo se empieza con una chica muerta. No puede salvar a todos los demás. Todo se empieza con una chica muerta. Un reloj, ese reloj es el de Thomas. Hay cosas, ¿no? Bueno. Un final abierto, como ya me lo venía a venir. Va a tener su reseña, como siempre digo, este juego. Este juego, no voy a adelantar mucho, pero voy a dar como una pequeña anticipo a lo que va a ser la reseña. Este juego tiene sus momentos muy buenos y sus momentos monótonos. Espero que en la segunda entrega, que obviamente dejo un final abierto para que haga una segunda entrega, tenga un poco de combate. Paranormal, como quieran, pero para agregarle un poco de variedad al juego. Que no sea solamente escapar y otras cositas. Pero bueno, va a tener su reseña el juego. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro juego, en un futuro. Chau. Chau.